¡Feliz que los cumpleaños! Desde hace 11 años, acompañamos a Daniela Alejandra Martínez en sus festejos de cumpleaños y el 2017 no es la excepción. En los últimos años el festejo se realiza en un marco de naturaleza, en el barrio privado Los Azaares, Camino Santa Ana, en el que se conjugan juegos al aire libre, picaditos de fútbol, tenis de mesa, tobogán inflable acuático y pileta, momentos de grato esparcimiento que tanto disfrutan cumpleañera y sus amigos. Las imágenes son el reflejo de la celebración del cumpleaños, junto a sus padres, abuelos, familiares y amigos, con el tema emoticones, muy en boga en estos últimos tiempos. Aprovechamos la oportunidad para saludar a Daniela, que es flamante primera escolta de la bandera de ceremonias para el periodo 2018 en el Colegio Yapeyú, que hacemos extensivo a sus padres, María Eugenia y Jorge Martínez. ¡Que los cumplas feliz!